Hola, hola chicos, ¿cómo están? Permítame, voy a terminar de arreglar mi Sara. Perdón que hice empezar a las siete cuáles, pero ando un poquito grifosa. ¿Cómo están? Good. ¿Cómo estamos? Ay, perdón. Muy bien. Good evening, good to see you guys. How are you doing? ¿Cómo estamos? Happy. Happy. Mauricio, of course, your hair is new haircut, right? Hello, miss, good evening. Yes. Good evening, it's a new haircut. You did it today, right? Lo hiciste hoy, ¿verdad? Yeah. De hecho, ya acabo de venir. ¿Ahorita? Sí, ahorita, ahorita. You just came in. Very good. Wait a second, I'm going to send a message to my boss. Okay. Una consulta. Su nivel de inglés es básico, medio, intermedio y avanzado, me imagino. ¿El mío? Sí. Fíjate que yo me gradué de inglés. Yo me gradué el 2000, como en el 2015, por ahí. Y yo lo saqué todo, el nativo. Y después, fíjate que lo que yo hice para cómo mejorarlo, fue que en el trabajo donde estaba, saqué certificaciones de nativos. English native se llama. Entonces, se supone que el mío, se supone, va, según la certificación, que yo soy capacitada para hablar como una nativa. Entonces, no sé qué, es como lo que va después del avanzado, pero no sé cómo se llama. Yo, no hay que decir nativo, pero no sé. Ay, ¿por qué no dar la clase usted completamente? Todo. Fíjate que creo que es por cómo manejan los módulos, being honest, porque, o sea, yo les puedo dar cualquier tema relativamente hablando, porque igual, ¿verdad? O sea, lo hablo, yo trabajé en inglés todo, todo. Desde que tengo los 18 años, trabajo solo en inglés. Y acuérdense que, pues, en mi carrera, de hecho, llego en inglés, ¿verdad? Ahorita estoy cursando inglés B2, que es como el último inglés de mi carrera. So, I think that is because of the levels. Yo creo que es relacionado a los módulos, a los niveles y a cómo son las acreditaciones que nosotros tenemos. Porque nosotros nos tenemos que acreditar y cumplir ciertos requisitos dentro de nuestro currículum, work experience, accreditation, por ejemplo, con ISAFOR. Y hay unas que yo todavía no las tengo por el tiempo. Entonces, cuando ya las tenga, pues, yo puedo ir avanzando con más módulos. Algunos módulos, pero tan presenciales. Y depende. Y creo que, en base a cómo te van dando los módulos, tú vas viendo como qué te gusta más enseñar. Porque a mí me gusta más enseñar el speaking y el listening que enseñar la gramática tal cual, por ejemplo. Entonces, ya cuando estás en un intermedio, das pura gramática. Ya cuando estás en un avanzado, solo speaking. Entonces, yo no tengo como un punto. Fíjate que yo creo que a mí me gusta principiante. O me gusta súper avanzado porque ya te lo hablan así. Es estar chismeando. So, I'm going to be honest. Con francés y saqué un posgrado. Con francés y saqué un posgrado en el idioma. Que es así, es como fullback. Y en italiano sí me quedé con avanzado. Que fue eso que me gradué. Y ahorita se ven un break. Políglota. ¿No? No, yeah. Políglota. I'm missing, I'm still missing one. I'm still missing one. But it's going to be good, right? But, yeah. Sí, así que es por eso. Por eso es que no les puedo dar como todo. Yo creo que les voy a dar tres módulos porque igual creo que es bueno que ustedes escuchan otros acentos. Otro tipo de enseñanza y de pedagogía es muy bueno. Y los compañeros también son bastante buenos. Tengo un compañero que trabajó conmigo. And he's pretty good. He's pretty, pretty good. And he has better accent than me. Yo siento que él tiene el mejor acento que yo. Y su acento es como británico. So, if you get him, he's going to teach you in a different way. And he's pretty good. Entonces, siempre es bueno que vayamos rotando. Pero quien quita, puede ser que termine con ustedes, me vaya, me quede. We don't know, right? Esperemos. Esperemos, sí, esperemos. Sí, me estaban contando que les habían dado como el feedback de ustedes, verdad? Las personas y que Mauricio, bueno, tú me mandaste la captura de lo que le había dicho. Josué, creo que también me chismeó eso. Y todo, porque sí vi que algunos les estaban diciendo como, sí, lo voy a continuar y quiero que tal persona esté. Y fíjense que le pregunté a mi jefe si había survey, que es como la encuesta, pero no me dijo nada. Nada, nada. No, no le comenté. Pues mañana vengo a... No sé, se supone que no hay una encuesta o no se las han mandado, creo yo, ¿verdad? No, solo nos mandaron información para actualizar los datos, me dijo. Bueno, a mí el correo sí me decía. El correo. Pero no te mandaron un mensaje de WhatsApp. Sí, para confirmar que sí ibas a ir por el móvil. Ajá. Es que lo que ellos hicieron es que en ese mensaje les pusieron, en ese fue, sí. Sí, creo que sí. Ajá, es que ellos en ese mensaje les pusieron como, ah, queremos tal cosa y queremos tal cosa. Ay, miren, ellos les van a hacer caso. Y espero que es que funcionara. Ok, chicos. Permítanme un minuto. Ahorita en este momento vamos a comenzar la clasa. Lo que sí vamos a hacer, y quiero que ahorita les voy a dar dos minutitos. Just let me know if you already know. Oh my gosh, no le cambié el topic a la presentation, chicos, perdón. Bien, chicos, ahorita les voy a dar tres minutitos para hacer el warm-up. En el warm-up me tienen que preparar una canción, una película, o lo que ustedes quieran interactuado como alguna serie o algo. Y me la tienen que preparar en mímica para que sus compañeros se averigüen y sepan qué es. Y adivinen, solo tienen 60 segundos, ok. So you have two minutes or three minutes to do that. I'm going to turn off the camera and my microphone because I'm a little bit sick, as you might know. Ok, pero aquí estoy, sí. Entonces en eso les doy tres minutos. Prepárense la canción, una parte de una película, un personaje o lo que quieran. Y lo tienen que hacer en mímica para que sus compañeros lo averigüen, ¿verdad? Y lo investigan, ¿ok? ¿Bien, chicos? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Voy a silenciar esto, chicos, un segundito, ¿sí? Pero estoy aquí. Gracias. Gracias. Ok, chicos, ¿cómo vamos? Cosway, it's fine, ok? I got it. Thank you for telling me. Fatima, Nathalie, can you turn on your camera, girls, or do you have any issues? Right now we're turning on the camera. Hola, teacher. Hola, Edwin, how are you? Yo llegando, vengo, no sé. Ah, ok, ok. Tienes que prepararme una canción, una parte de una película o un personaje, hacerlo en mímica para que tus compañeros adivinen cuál es. Y solo tenés 60 segundos para hacer la mímica. El que no lo haga bien la mímica, le cae penitencia. Ah, wow. Yeah. And you only have one more minute, so you have to hurry up, ¿ok? Te tenés que apurar. Hola, doctor. Buenas noches. Yo igual, perdón, vengo llegando de trabajar. Yo ya estaba en un correo de último momento. Mil disculpas, pero estoy bien. Tranquila, it's fine. It's fine, ok, tranquila. Trata de sacar un personaje sencillo o una canción que no te cueste mucho, ¿ok? Ok. It's fine. Ok, gracias. Thank you. Chicos, perdón, hoy sí me van a ver bajoneada, pero tuve un día así que me ando muriendo, se lo juro. La clase saben que se las iba a suspender. Ahorita porque son ustedes estoy haciendo el esfuerzo de dar la clase, se lo juro, por Dios, estoy viciando que me muero. No porque se las iba a suspender, pero no les quería agregar una clase extra en vacaciones, así que por eso estoy aquí. Muchas gracias. Gracias. Welcome. Bien, chicos, one more minute. Una consejita. Dime. ¿Quería una canción, solo la canción, o un personaje? Lo que querrás. Yo quiero que hagas algo de mímica, por ejemplo, ¿vale? Le voy a hacer un ejemplo, en mi caso no me lo voy a copiar. No me lo voy a copiar. Yo la que haría, por ejemplo, tal vez alguien se la sabe, es, haría esta. No sé si se la puede en esta canción. No. 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 La, ok, esa es de la Beyoncé. Es la de, oh, the single lady, 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 oh, the single lady. Now put your hands up. Oh, 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 yeah. So you can do that, ¿ok? Algo así. Ok. No vayas, si quieren hacer un, un, un personaje, si es un personaje, pueden imitar la voz, o imitar una frase y decir una frase del personaje, le voy a dar el chance, vaya. Pero no muy obvio, tampoco me van a salir con una frase lógica. Vale. Ok. Chicos, are you ready? Because it's time, it's time already. Ya es tiempo, ya es hora. ¿Ya estamos listos? No, está bien. No, no, ya es. No. Ok, chicos. Bien, chicos, vamos a empezar porque quiero que les quede, hay mucho que hablar del tema de hoy, entonces, and we have a lot of practice, hoy tenemos como cinco ejercicios. So, we're going to work on that, and let's go on and move on with our warm-up. And who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? La primera víctima. La primera víctima, elige la segunda víctima. Mauricio no, ya dijo, yo no. Blanquita? Hi. Me. Ok, Josué, thank you. Are you, are you, Albertian? Yes. Ok, turn on your camera, please, so we can see you, and let's start. Solo mimic, ¿verdad? Yeah, you can do mimic, they have to, to, tienen que adivinar, they have to guess. Ok. Sixty seconds, let's go. Harry Potter. Yes. Very good. Ok, good, que rápido, yo voy a decir Selena Gomez, porque son los magos de Waverly Place, vea, pero, I mean, yo, porque sabe, yo pienso en mente como de niña, todavía. And I have never seen Harry Potter before, nunca he visto Harry Potter. Ok. Yeah, so pretty good, Josué, thank you. By the way, how is your dog? He's better? Your dog is better? Tu perrito? Eh? Tu perrito está mejor, te digo. Yes, yes, yes. Ok, I'm happy for that, estoy contenta de oír eso. Well, Josué, choose the second one. Oh, look that cutie, miren que bonitos esos perritos, chicos. Ok, Josué, perfect, choose the second person. Edwin. Edwin, ok, Edwin, let's go. Ok. Ok, le pueden hacer preguntas, le pueden preguntar. O sea, I mean, ¿es un personaje o? Es mujer. Es un personaje. ¿Es mujer? No, es hombre. Cuando llora le hace... El chavo. El chavo. Very good. Bien, muy bien, chicos. Edwin, choose the next person. Elegimos a la otra persona, por favor. A Yanira. Yanni, let's go, Yanni, andas aclamada hoy, Yanni. Very good. Nos vamos a encontrar en esta vida, Erwin. Anda con todo. Sí, bueno, voy a tratar, voy a tratar, quiero verlo. Lo que pasa es que son varios movimientos para ver si la han visto. A ver. Me pareció un poco gracioso. Vamos a ver. Voy a ponerles, creo que van a escuchar el sonido. Ustedes me dicen, quiero ver cómo le hacen. ¿Cuál es esa? ¿Y Sazón? ¿Y Sazón? ¿Lambada? ¿Quién es? Bailando lambada, ¿no? Casi, casi. Salsa. Esperen que... No, es una película. Ah, es John Travolta. No me quedo en punto. Es The Grace. No, con Jim Carrey es. Con Jim Carrey. No. Dios, qué difícil. ¿Cuál dijo? No, es porque es un paso prohibido, eso no lo puedo repetir. Ok, a ver. Es una película, es una película. Es una película de Jim Carrey. ¿Tiene cara verde? Ay, 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 ay. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. Nunca la he visto tampoco, así que lo siento. Gracias, gracias. Creo, Gianni, apláudale. Mírenle, ya se forzó, miren. Good. Gianni, just the next person, please. Quiero ver a qué me voy a encontrar en esta vida. Regresó Pablo. Pablo. Welcome, Pablo. Welcome, Pablo. Ok, so it's your turn. Es tu turno. ¿Estás ahí, Pablo? Hola, teacher. Hola, hola. Bueno, la verdad, la verdad a mí es, la mía es una música, pero no sé si puedo pronunciarla. Ok, es una canción. Ok, can you try, la puedes tratar de como de tararear. Solo una parte para esa, pero solo cantarla. Ok, cantarla, cantarla. It's fine. I find, I find two words, I find blue, I believe for two ends. No temía poca, creo. Ya me estoy preocupando porque creo que no temía poca. ¿Ponchovi? No. ¿Es hombre o es mujer? Hombre o mujer, ah. Gracias. Gracias. ¿Es hombre o mujer? Mujer. ¿Podría estar Ariela de nuevo? Es electrónica, ¿verdad? No. 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 Chicos, pensemos, pensemos. ¿Es una actriz, es una cantante joven o ya está vieja? Es hombre. Ah, joven. Está joven. Sí. O sea, que es como de mi época, se supone. Sí. Es Adele. Adele. ¿Es una actriz? No. La Ariana Grande. Es la de Shakira, ¿verdad? ¿La Ariana Grande? La mujer de factura. La mujer de factura. La última que sacó Shakira. ¿Sabes? Yo iba a hacer esa, la de Nana, 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 Nana. Clara. Clara, chía. Le juro que yo esa tenía preparada. Y ahora no sé qué voy a hacer. ¿Saben? Le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Ayer estaba con, ayer o antier, ayer o antier fue, creo que fue ayer. Estaba con el grupo de las ocho y estábamos diciendo por qué nos caen mal los hombres. Y por qué los hombres son malas personas. Y entonces nos estábamos diciendo, ¿verdad? Todas diciendo, no, que son mentirosos, que son aquí, que son allá. Y de ahí todos los hombres poniéndonos en el chat, las mujeres son mentirosas, las mujeres son esto, las mujeres no nos quieren, no aquí, no allá, nos hacen sufrir. Y diciendo de que las mujeres somos más inteligentes para engañarlos, imagínense. No, eso es más falso. Es falso. Una mujer, nosotras somos santas, pa. Ya aquí ando la oriola, lo que pasa es que no se me ve. Ojalá, chabar. Y las alitas atrás. Of course. Yeah, bueno, Josué, yo sentía que me regañaba porque hoy le conté algo a Josué, yo sentía el regaño de la moral y la conciencia. Don't worry, don't worry. Yeah, it's fine. It's fine, okay, well, chicos. Por el tiempo se van a salvar los otros, pero voy a tratar de hacer la clase rápida para que al final de la clase lo hagan. No crean que se me van a salvar. Okay, bien, chicos. Voy a comenzar con el tema, por cuestión de tiempo. Disculpen que no le cambie el tema acá. Okay. But today we are going to see, well, we already did the warm-up activity. And the topic for today is weather and seasons around the world. Hoy vamos a ver cómo se dice el clima y las estaciones en todo el mundo, ¿verdad? So, it is a vocabulary topic. It's weather and seasons around the world, as I already told you. Guys, these are the four seasons that we have around the world. Son las cuatro estaciones que tenemos en el año. ¿Qué pasa con El Salvador? Nosotros ya sabemos que solo tenemos dos estaciones, ¿verdad? Invierno y verano. But here you have to learn it like, in general, because when you travel and you go to another country, you're going to see all the seasons, right? Cuando ustedes se vayan de viajes y no vayan por otro continente, ya van a ver todas las estaciones. So, that's why we are going to learn it every day, right? So, the first one is winter. Repeat, guys. Winter. 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 Winter, invierno. Okay? When it's frozen. Invierno. Later, we have the next one, which is, let me see, autumn. Repeat, autumn. 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 Autumn is one of my favorites. Es cuando se caen las hojitas. Es el otoño, ¿verdad? Cuando todo está anaranjado, supuestamente, en los yunas. Later, we have the one that we have right now, because it's very hot. It's summer. Repeat, guys. Summer. 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 Very good. Es verano, ¿verdad? Right now, that is pretty hot. And at the end, we have spring. Repeat. Spring. 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 Cuando piensan en spring, piensen en el trend que salieron de las Flores Amarías de TikTok. La primavera, ¿verdad? Wow. Yes. Okay? Okay. Very good. Entonces, chicos, estas son las cuatro estaciones que se tienen que memorizar. If I ask you, let me see. Josué. In which, in which date do you think that the summer starts here in El Salvador? ¿En qué temporadas o en qué fechas crees que comienza el verano aquí en El Salvador? Cuando hace calor. Every day, right? I think that right now, actually, we are in winter. Yo creo que ahorita estamos en invierno, ¿verdad? Se supone que estamos en invierno, creo yo. O estamos en verano. Ya estamos en verano. En verano. En marzo. En marzo. En marzo, really. I don't know, being honest. Yo solo sé que me alegro. Yo soy como la... Han visto a las viejitas que son de... Na, 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 na. Na, 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 na. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. Sí, soy yo solo. Una viejita, una viejita joven. Soy una viejita. Que le guste el mambo. Yeah. Ok, guys. Well, estas son las cuatro estaciones, ¿ok? ¿Tenemos dudas con las estaciones? No, right? Easy. Fácil. Very good. Easy. Easy, bici. Well, right now, let's go with the weather, chicos. El clima. Hay mil y un formas de decir cómo está el clima. En la plataforma, creo que hay menos, pero estas son las que van a practicar conmigo. So, guys, repeat after me, please. Sunny. 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 Rainy. Sunny. Rainy. Rainy. Cloudy. Cloudy. Hot. Cloudy. Hot. 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 Hay la cara de José. Warm. Warm. Windy. 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 Snowy. 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 Stormy. 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 Es que todos los... El clima, ¿cómo lo vamos a caracterizar? Porque todos terminan en I, ¿ok? Windy. Snowy. Todos terminan en la I, ¿ok? Para que se acuerden de eso. Bien. Cold. So, we're very cold, no. Yeah, exactly. Cold, hot, and warm. Yeah, so I know. Don't worry. Okay. Sunny, chicos. Soleado. El clima soleado. Rainy. Cuando está lluvioso. Lluvioso. O lluvoso. Lluvioso. See right. Lluvioso. Lluviznando. Lluviznando, yeah. Cloudy. Cuando está como nublado. Later, we have hot. Que hot es cuando está como caliente. Pero es un calor seco. Ese es hot. ¿Ok? El famoso calor seco que le dicen. Later, we have cold. Cold es que esté helado o esté frío. Y later, we have warm. El warm es el calor húmedo. ¿Ok? Cuando sentimos que andamos pegajosos del cuerpo porque está como húmeda la temperatura. Ese es el warm. Esa es la diferencia entre warm y hot. ¿Ok? Hot es cuando está caliente normal. Seco, por decir así. Y el otro es cuando está húmedo. Later, we have windy. Que windy es como con viento. Como cuando estamos en october. Later, we have snowy. Que snowy es nevado o que está nevando. Eso no pasa aquí, vea. Y later, we have stormy. Que stormy es cuando está como relampagueando. Lluvias con relámpagos y con truenos. ¿Ok? ¿Clear, chicos? ¿Claros? Sí. ¿Sí? Quiero saber si les quedan claras las diferencias y la explicación. ¿Ok? ¿Sí? I have a question. Tell me. Donde dice warm, dijo que era húmedo, caliente, ¿verdad? Pero cuando decimos warm up. It's different. Ok. ¿Recuerdas que ayer te estaba diciendo que hay palabras que ya son creadas, ¿verdad? Es como get up. Es como, I mean, ya es la palabra, pero warm up se supone que es como un burning. Porque son un juego rápido, caliente, fácil, fácil. Ok, ok. Se supone warm up es como una recopilación de todo. Un juego rápido, un juego en caliente, porque es rápido. ¿Ok? Pero es solo el worry. Buena pregunta. ¿Alguien de otros, chicos, que tiene alguna pregunta sobre el tema? Channir está preguntando algo en el chat, si no me equivoco. Gracias, Mauricio. Fall. Sí, dice que, ajá, bien en los ejercicios, como usted menciona, que dice, it is a fall in your state. Fall. Fall es otoño. Es el sinónimo de otoño. Fall. Es como autumn. Es como autumn, yeah. Right. Fall. Autumn. As autumn. Very good. Autumn. Snowy dijo que era. Como que está nevando cuando cae nieve y se hacen los snowman, los muñecos de nieve. Y cold es helado. Cold es helado o frío. Ok. Ok. Yes. Good. Good, guys. Questions. Yeah. All right. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos, entonces. Porque hay dos cositas que no se las han enseñado todavía. No sé si se la pueden enseñar la otra semana, la verdad. Pero sí quiero que se la lleven. Number one is the question. What's the weather like? Repeat after me, guys. What's the weather like? Okay. ¿Chicos? Chicos, será que yo me trabé? Sorry, guys. Perdón. Hoy sí ya me pueden escuchar. ¿Qué pasa? Sí, sí, tíchele. Estoy muy contenta que no hayan escuchado lo que dijo. Vemos que hasta su sistema ya quiere vacaciones. ¿Va qué es? Miren, conmigo ayer me pasó con los de las ocho y los de las ocho ya estaban mandando el comunicado de que se suspenden las clases hasta nuevo aviso. Y yo les dije, de mí no se me libra, papito, porque yo aquí les puedo pasar el internet. Así que, ni modo, no se libra. Les puedo pasar el internet. De mí no se van a librar. No vacaciones. Más que ya iban a comenzar a bailar todos, fíjense. Ah, más que. Ok, se me están trabando un poquito, chicos, pero espero que el internet se estabilice. Bien. Díganme si ven la pantalla. No. No. No ven la pantalla. Esperando, dice. Ok, se está cargando, aquí me salió. Bien, chicos, entonces voy a empezar con mi bonita vocecita a hablarles. Ya. Ya, ok. What's the weather like, chicos? Es la pregunta que hacemos para decir cómo está el clima o cómo está el clima de hoy, ok? What's the weather like? Repeat, guys. What's the weather like? How do we answer? What's the weather like? Today is sunny and hot. Repeat, today is sunny and hot. Today is sunny and hot. Repiten, chicos, solo escucho dos vocecitas. Today is sunny and hot. Today is sunny and hot. Very good. El día de hoy está soleado y caliente. How was the weather yesterday? ¿Cómo estuvo el clima ayer? The weather was rainy yesterday. Repeat. The weather was rainy yesterday. The weather was rainy yesterday. Estamos hablando de ayer, ¿verdad? Well, how do you think the weather will be tomorrow? Will be tomorrow. How do you think the weather will be tomorrow? ¿Cómo creemos que está el clima mañana? Hot. I think the weather will be hot. I think the weather will be hot. Very good. Esas son algunas de las preguntas que nos pueden hacer, ¿ok? Esa pregunta número uno, ¿cómo está el clima ahorita? Número dos, ¿cómo estuvo el clima ayer? Y número tres, ¿cómo crees que va a ser el clima mañana? Son preguntitas que nos pueden hacer. Yo sé que este es otro tiempo gramatical nuevo, les estoy metiendo pasado y futuro, pero son preguntas genéricas, ¿ok? Eso ustedes ya lo dominan. Aprenderse una pregunta y saberse el tipo de respuesta, ¿ok? Yo sé que ya lo dominan. La primera, ¿cómo dijo que decía? What's the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Y a dónde está la palabra como? What. What significa como, acuérdate. En serio. ¿Recuerdan que what era como cuando vimos las WH questions? No, yo recuerdo que decía cuál y qué. Es cuál, qué, cómo. ¿Cuál, qué, cómo? Ya. Por eso es el what. Y por eso es cómo está el clima. Right. Otra pregunta que acá le voy a hacer, por ejemplo, es. In which season are we? ¿En qué estación estamos? We are in... We are in... In what, B. Yes. ¿En qué estamos ahorita, chicos? We are in summer. Very good. We are in summer. Otra pregunta. In which season are we? ¿En qué estación estamos ahorita, verdad? We are in summer. ¿Se acuerdan que yo les dije que había otro tema ayer que eran de las ING, que eran preguntas? Estas las podemos utilizar así como se las voy a escribir aquí. ¿Está lloviendo en tu casa? ¿Está lloviendo en tu casa? ¿Está lloviendo en tu casa? ¿Qué dijimos que significaba el ING, chicos? ¿Qué nos quería dar a entender ese tiempo? En este momento. En este momento. En este momento. En este momento. ¿Está lloviendo en la misma estructura? Nada le va a cambiar. Primero ve el verbo to be, luego ve el sujeto y luego ve el verbo en ING y el complemento. ¿Ok? Hagamos otra. ¿Está lloviendo en la casa de Yannick? ¿Está lloviendo en la casa de Yannick? ¿Está lloviendo en la casa de Yannick? ¿Cómo respondemos? No. 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 ¿Está lloviendo en mi casa? No. It's not. It's snowing. It's snowing in my house. Respirámonos a la casa de Yannick como una tercera, digamos. In her house. In her house. Very good. Hagamos otro último ejemplo. Para mí. Para. ¿Is it? ¿Is it rain? Is it, let me see. ¿Is it storming? On, on a Josué's house. Yes. How do we, yes, tell me. Yes. Yes. Yes, it's, it's, it's storming in my, in my house. Very good, chicos. ¿Entendemos el uso de estas preguntas? ¿Con ING? Yes. Mi cojo. ¿Por qué los estamos preguntando con is y con it? Porque el tiempo es una cosa, ¿verdad? No es una persona, ¿sí? Pero esa es la estructura. ¿Vamos bien? O sea que con eso vamos a usar it y it, porque son cosas, no estamos refiriendo directamente a una persona. Sí, si lo hacemos con una persona, solo le cambiamos el tiempo, el sujeto, ¿verdad? Y el verb to be, ya se sabe. Ok, pero se las estoy haciendo con it para que siempre mantengamos el clima. Y porque son preguntas que le pueden hacer. Imagine that I call a Josué and I tell him, hey, Josué, is it raining in your house right now? No, I want to go. Está lloviendo en tu casa ahorita porque quiero ir. Hey, Miss Teacher. Hey, Miss Gini. Yes, it is storming my house. Don't come. No vengas. Don't come. Don't come, Teacher. Por favor. You see? Or what happened? Or let me imagine if I'm speaking with Mauricio. Hi, Mauricio. How are you? You know, I want to go to the beach tomorrow, but I don't know. How do you think the weather will be tomorrow? Tomorrow is good. Ok, how do we answer? Aquí está la respuesta. Mira, I think. Ah, I think the weather. I think the weather will be hot. Very good. Imagine if I call Jani right. Jani. Hello, Jani. I know that you are in Europe right now. You are in Paris. Estás en Paris en este momento. But I'm here, unfortunately, in El Salvador, right? And here is summer. I would like to know in which season are you? ¿En cuál estación estás tú? ¿En las de Europa, Pera? How do we answer? Hi, Teacher. Nice to meet you. En París. Ah, se me trabó, chicos. Repite, 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 please. Remember, listen to what I asked you. Escuchemos que te pregunté. ¿En qué season are you? ¿En qué season are you? We are in, we are in, we are in, snowy, en París. Acordate de la, esta te estoy preguntando de la season. ¿Qué son las season? Las estaciones. Las estaciones. Ah, okay. Sí, sorry. Let me go ahead. Vamos otra vez. So, Jani, you are in Europe. I'm here in El Salvador. We are in summer. In which season are you? Hi, Teacher. Nice to meet you. We are in París. It's, it's spring. It is spring. Very good. We are in spring. Very good. Chicos, ¿entendemos la contestación? ¿Entendemos las preguntas? ¿Estás? ¿Y a esos son? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? A hundred. What's going on with this? ¿Qué tienen dudas, los dos chicos? La última pregunta no la entendí muy bien. Bueno, la respuesta. No, la que le hizo a Janice. Okay, okay. Yo le pregunto a Janice. Janice, we are in El Salvador. Estamos en El Salvador. In summer. In which season are you? ¿En qué estación están ustedes? Okay. O sea, en París, ¿verdad? Janice me dijo. Hello, Teacher. In París. We are in spring. En París estamos en... Prima vez. Igualmente la puedes decir así con el verbo ser, estar o parecer. Con el verbo to be. We are in spring. O puedes decir. Hello, Teacher. Yes, here in París, it's spring. Acá en París es primavera. Siempre es con el verbo ser, estar o parecer. La diferencia es que aquí estamos diciendo. Estamos en... Y en la otra estás diciendo solamente es tal cosa. ¿Me lo entendés un poquito más la diferencia? ¿O te confundí más? No, no. Okay. Clear, clear, clear. Thank you. Clear, thank you. Mauricio, tell me. La presentación no se alcanza a ver todavía, como que está muy ampliada. Hoy soy yo. Vos estás ampliado. Juela, miren, José anda bien fililludo ahora. Adiós. Ahora, Mauricio. Ahora sí, sí, ya. Okay. No te preocupes, Mauricio. Yo soy ciega como vos. No te preocupes. Sorry, Mauricio. No te doy miedo. Permítanme, le voy a escribir a mi hermano. Permítanme usar el teléfono que le voy a traer, le voy a pedir agua. Tráeme aguita, Fer, por favor. Thank you. Okay. Bien, chicos. Entonces, ¿entendemos estas preguntas? Yes. 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 Okay, perfect. So, let's start with the exercises. You already took a screenshot. Ya le tomaron la captura, ¿verdad? Yeah. Yeah. Very good. So, guys, we have pre-practice, and we are going to mark right now the answers. What's the weather like today? Okay. Acá pueden ver unos que no los he visto con ustedes. Por ejemplo, Rainbow es el arco iris, ¿okay? Hay un arco iris, ¿okay? Eso significa rainbow. Arco iris. Oh, rainbow. Okay. Hay algunos que le van a salir porque no están... Rainbow. So, guys, let me check here. Déjenme ver si lo puedo manchar. Ah, sí lo puedo manchar. Qué bonito. Sí lo puedo manchar. Okay. Vamos con la número uno, chicos. Here. I know that it says listen and read and choose. We're not going to listen. We're just going to see, ¿okay? How is the first one? It's raining. It's raining. Very good. It's raining. Why? It's raining. Ya no tengo habilidad motriz. Second one. It is? Windy. Windy. Very good. Windy. Yeah. Windy. Yeah, better, right? Yeah. Third. It is? Snowing. 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 Very good. Number four. Sunny. 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 What happened? Sunny. Number, let me see. Five. 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 Thank you, thank you. Ando enferma. Ando más tirada a la degracia. It's gold. Six. It's gold. It's gold. Cloudy. 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 Porque no está. Siempre que latigan en Snowman, piensen en el Snowman, en el muñeco de nieve. Number seven. It's rainbow. It's a rainbow. Hay un arcohid. Number last. Número último. Eight. Eight. Number eight. It's hot. Very good, chicos. Tomémosle captura, por favor. Ah, ya la cae. Ay, yo puedo borrar aquí en Zoom. Miren, me acabo de sentir como una teacher, de verdad. Un día le voy a dar la clase. Tal vez la última semana le pueda dar la clase con un, en pizarra, pizarra. Como que fuera clase, clase. Para que se rían de mi escritura y de mis dibujitos en la pizarra. Ok, ya vi que José ya lo mandó. So let's erase this. Ay, qué emoción. Let's go with the next one. ¿Cuál es la clase presencial? Yo no doy clases presenciales, hijo. Gracias a Dios. Gracias a mi Dios no doy clases presenciales. Good, good. Good, yeah. No aguantáis a Josué. Si a Josué le caigo mal, así en línea, niños, imagínense presencial. Y ahora en clase normal está. Ajá. Ok, guys. Bueno. Desde la puerta voy a estar viendo. Hacia la cerveza. ¿Saben la diferencia? Que los que van a clases presenciales conmigo, les llevo pizza, va. Pero Josué no va a comer. Pero dijo que no daba clases presenciales. Cuando doy, tengo que cubrir mi voz. Las mujeres mienten. Ay, vamos a hacer ese debate. Ok, guys. Vamos a hacer esto ahorita para que hagamos el debate después de por qué las mujeres somos lo mejor que hay. Ok. Yeah. Here we have to write, right? So let's write it together. What is the first one? Clody. Well, van a ver unos chicos que se llama Foggy. Ok. Foggy. Foggy. Permítanme. Foggy. Foggy. Just to make sure I guess this. Foggy es fugaz, creo. Foggy. Hermoso. Ok, yeah. I got it. I got it. Yeah. Foggy. Foggy es como neblina. Nublado. Asume yo. Es neblina. Porque nublado es cloudy. Pero foggy es como con neblina, right? So, number one, guys. It's foggy. Foggy? Foggy. No. Cloudy. No, it's cloudy. Cloudy, yeah. Cloudy. Number two. Sunny. 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 Snowy. It's snowy. It's snowy. It's cold. 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 Rainy. 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 Very good. Hot. 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 It's hot. 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 No, it's hot, Josue. The next one. Hot. Stormy. 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 Later. Cloudy. Windy. 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 Foggy. Foggy. You're missing one, right? Warm. Warm. Okay. So, acá pueden ver que están las linecitas porque hay cambio de temperatura. So, it's warm. Warm. Very good, guys. Take a screenshot right now and let me know when you're ready. Mi hermano, es tan lindo que hasta en vasito de, en vasito me trajo la boca. Oh. A mí me está esperando mi pizza. ¿Qué fea se mira la foto? ¿Qué fea se mira la foto? Ay, qué fea se mira la foto. Ay, qué fea se mira la foto. Sí, le va a hacer. No, sí, caí. Ya, le estoy tirando. Son unas indirectas. Yucas. Él dijo, yo soy la maestra bonita, niño. Yo soy la maestra bonita. Ay, ¿qué hice? Lo he despistado. Ay, la puchica. Pero, luchita. Ay, me abruma la tecnología. Ok, guys. And let's go with the last one. Last but not less important. Oh, actually, that is the homework. So, esa es la tarea que le va a quedar. Este porque es un párrafo que me van a escribir. Chicos, algo que les quiero enseñar y que no está aquí son los meses del año. Ok, les quiero enseñar los meses del año porque estamos hablando de estaciones. So, permítanme un momento. Díganme que no están viendo. Díganme que no están viendo, ¿qué? Que vas a ver. No. Ok. So, I'm gonna create here one more. They're going to. No, I cannot delete this one. Wait a second. Please, permítanme. Permítanme, mis niños. Solo hago esto. Ok, chicos. Bien. Las, los meses del año, chicos, son súper fáciles. No se van a complicar la vida. Solo es de memorizarse. Ok. ¿Por qué se van a enseñar ahorita? Porque, como estamos hablando de estaciones, ¿verdad? You may use it. Ok, so. Ah, ya lo ven, ¿verdad? Yes. Ok, so, repeat after me, please. January. January. February. 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 March. April. April. May. May. June. June. July. 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 August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Very good. Remember, guys? December. Ok. D. Como que estamos con la E, ¿verdad? December. 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 Ok, very good. Chicos, tomémosle capturita. Eso igual, ¿verdad? No te requiere explicación. Solo te lo tienen que memorizar. Ok. January, February, March. I'm afraid. Ok. Now, I'm going to read the homework for you. In Crazy Vile, the weather always changes. Look at the chart and complete the text. En la vía loca, el clima siempre cambia. Vamos a mirar el expediente y completar el texto. Estos son los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. What are we going to do? Vamos a completar el texto en la tarea siguiendo este esquema. On Monday is... Tal. Ok. Chicos, permítanme. Me están llamando rapidito. Solamente un segundito. Sorry, guys. La gente de la pizza. A mí no me gusta contestar, pero la gente de la pizza, vea. Es mi comida. Sorry. Oh, sí, tal. Ok, guys. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir? Es este esquema. On Monday, it is... Tal. On Tuesday, it is... Tal. And Wednesday, it's... Tal. On Thursday, it's... Tal. Friday, it's... Tal. Saturday, tal. Sunday, tal. Ok. Esa es la única tarea que van a llevar. ¿Ya le tomaron captura? No. Yes, miss. No, miss. Ok, José. Take their screenshots. ¿Cómo me la van a matar? No me la van a... Oh, me la van a mandar al privado. No me la van a mandar en el chat. Porque en el chat se pueden copiar la tarea. O sea, me la van a mandar al privado. Ok. Ok, porque en este aquí quiero que le escriban en puño, ok. En manita. La manita. Tell me. Entonces, lo vamos a escribir en el cuaderno, le vamos a tomar fotos en el que lo hemos escrito y eso lo vamos a mandar. Sí. No, estoy jugando, niños. O sea, me lo pueden mandar así, ¿verdad? Si lo quieren llenar aquí y esto, y copiarlo y pegarlo, está bien. Malvada. Malvada. No, ya, no, ya. Miren, niños. Hoy dile a clase porque son ustedes. Hoy no le iba a dar. Se lo juro que mi jefe me dijo, si querés, te la reprogramo. But no, guys. I'm here fighting for you. Y Josué me dice malvada. Qué bárbaro. Que se la reprogramen y nos la vuelven a dar. Vaya. La puedo reprogramar para el jueves santo. Ahí vean si el jueves santo quieren tener clases. Sí, sí, sí. Un punto a lo que dijeron que sí. La idea. ¿Questions con el tema, chicos? ¿Preguntas con el tema que acabamos de ver? No, ¿verdad? Easy. Fácil, ¿verdad? Solo lo que dijo Jani, la pregunta de Jani, perdón, fue que dijo que lo que era que significaba fall. Fall es un sinónimo de auto. Ah, ok. Pero si yo digo en Discoifo, como la canción de Red. Fall, ese fall es de un verbo. Es lo que te decía. Ajá, son las dos formas. Cuando estamos hablando de fall, en el contexto de que estamos hablando de estaciones, es otoño. Si decimos fall, es de caída o de caerse. Ok, si es un verbo. Depende del contexto. Lo que ahora se explicaba ya. Ok, gracias por la duda. Bien, chicos. Chicos, ahora, permítanme. Está reportando, recórtete. Energía. Se está yendo la energía. Aparentemente se está yendo la energía en todos lados, miren, chicos. Bueno. Bien, chicos. ¿Dudas, consultas con el tema o algo? Antes de que me escriban en el chat por qué son las mujeres, las santas y los hombres son los malos. ¿Quién dijo eso? Es la pura realidad. Las mujeres mienten. Las mujeres mienten. That's false. Las mujeres somos tan inteligentes. Las mujeres tenemos tanta cabeza, chicos, que ni siquiera creo que nos hace falta mentir. Se lo juro. No, las mujeres son engañosas. Ay, ya no. Por esa razón se maquillan. Yo sé que Yanni está casada, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Yes, I am married. Happily married. Está felizmente casada. Él le hace, yes, yes, I am married. Fátima, he's married too, ¿verdad? Sí. Happily married. Fátima. Felizmente casada. Fátima. Él está lista como Yanni. Hoy me mandó un mensaje, así que yo sé que está casado. Yes, yes. So he's married. Mucha felicidad. ¿Quiénes están solteros o están singles? Singles de solteros. Singles. Me. Josué. Blanquita. Pablo. Natalie está comprometida. Ah, eso. Jennifer. Single. Felizmente soltera. Felizmente single. Single. Happily single. Y Mauricio me preocupó que le hizo así. Y me hizo así. Eso me preocupa. A pura señita para que no lo oigan, ¿verdad? A pura señita para que no la agarren del coche. Él está felizmente casado, ¿verdad? No, you know. Yo creo que las mujeres, cuando quieren algo, se lo proponen y lo logran. O sea, las mujeres tenemos tanta mente para agarrar un hombre. Y es como la frase de la Teresa, yo siempre logro lo que me propongo. Así se lo juro, porque yo he visto casos y hasta había sido. Yo soy, yo fui una novia en su momento tóxica y loca. Y no, niño, yo era cosa seria, yo era enferma. Entonces una mujer puede dominar un hombre. La mujer se mete en la mente del hombre y lo domina y lo hace leña. Eso es enfermo. It works, porque al final es lo que vos querés. Así que funciona siempre. Ah, bueno. Siempre funciona. Ah, bueno. Pero decían lo que quieren. No, mentiras. No, 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 mentiras. O sea, sí soy loca, va. Pero no, no tanto. Ya no soy loca. Ya fui loca. No te preocupes. No te preocupes. Josué, Josué, yo creo que él es de los que... Le voy a decir que sí a todo para que no me moleste. Sí. Sí, él se ve así. Sí, por eso dicen que son... Bien, chicos. Ok, ya nos ríemos un poquito. Ya vimos que los hombres son mentirosos, que los hombres engañan. ¿Verdad que cae mal que no capten indirectas? ¿Verdad que cae mal eso, que no capten indirectas? Que uno les tira tantas indirectas y no las agarran de lo que uno quiere. ¿Verdad que cae mal? Muy bien, directa. Ah, es malo. A Mauricio no lo escucho. Le van a pegar a Mauricio. Está haciendo mímica. Está haciendo mímica. He's doing... He's doing... But he's doing a situation of the real life. Yeah. Because if they hear it, they're gonna kill him. Lo van a asesinar. Yeah. No sé, yo cuando... Hoy me estaba escribiendo y cuando le dame, me quedé... Ok, tía yo... Y ahí lo borró bien preocupado. Yo tipo, no, ya lo vi, tranquilo. Yo veo los mensajes. Bueno, ok. Bien. No, teacher, creo que por naturaleza. Realmente... Bueno, yo soy de la idea que... Bueno, ya quizás cuando llegue a nuestros años, teacher, vamos a entender esta parte de que no hay ni más inteligentes ni menos inteligentes, sino que al final cuando nos encontramos dos, somos un equipo. Y no gana uno ni gana el otro. O sea, ganamos los dos. Y si perdemos, perdemos los dos. Entonces, cuando encontramos ese punto de equilibrio entre que no es uno más inteligente, el otro más inteligente. Porque normalmente ayer justo hablábamos de este tema, como en nuestro medio, como nos cuesta a las mujeres colocarnos en una plaza laboral, colocarnos en una jefatura, tener o sentar un cargo público. ¿O cuántos han visto una mujer presidente en El Salvador? No hay una mujer presidente. Solo hombres presidentes. Y no es porque sean más inteligentes. Lo siento, no es porque sean más inteligentes que las mujeres. O más capacidades. Simplemente se le abre más oportunidad a los hombres. Eso es por un tema de naturaleza. Naturaleza. Es un tema de una sociedad también que hemos creado y hemos construido desde el patriarcado. ¿Verdad? Bueno, desde el principio de la Biblia, la mujer nació del hombre y entonces, ¿verdad? Y estará bajo el dominio. O sea, exactamente. Entonces, desde ahí. Yo pienso que hay hombres muy inteligentes. Hay mujeres brillantes, inteligentes, genios. Y ojalá que hoy los compañeros que están cinco, ¿verdad? Que encuentren ese punto de equilibrio. O José con su punto de equilibrio. Nathalie con su punto de equilibrio. Blanca con su punto de equilibrio. Y Jenny que ya lo encontró. ¿Verdad? Cuando sabemos cómo encontrar ese punto de equilibrio, el equipo funciona. Y trabaja. Y por eso es que Fátima y quizás mi persona decimos estamos felizmente casados. Porque gracias a Dios hemos encontrado ese punto de equilibrio. Pero mientras no tengamos ese punto de equilibrio, como dice la teacher, sí podemos llegar a ser tan locas como la teacher dice. Sí, como la teacher, mejor dicho. Yo soy del pensar, que iba a terminar con esto. Yo soy del pensar, chicos, de que tenemos que todos merecemos las mismas oportunidades. Yo, así como acá en la clase aún trato de no hacer diferencias, para mí son mis niñas y para mí son mis niños. O sea, todos van parejo. A todos me los voy a ponchar igual en el examen final. A todos me los voy a ponchar igual en el examen de los verbos. Porque para mí, todos ustedes tienen las mismas capacidades. Entonces, a todos nos cuesta. Todos tenemos puntos de debilidad en nuestra forma de ser. Y creo que tanto hombres como mujeres nos merecemos las mismas oportunidades. Porque tenemos las mismas capacidades. Biológicamente, hay ciertas hormonas y ciertas cosas que es tanto el hombre desarrolla de una manera como la mujer la desarrollamos de otra y tendríamos a chocar. Pero en algún punto encontramos el punto de equilibrio que tanto se dice. O una parte estable, ¿verdad? Where we can have it, right? Entonces, hasta tuvimos la reflexión del día. Ya ven, Jenny es una mujer cuerda y así. Y yo le pongo a dar clases. Y yo le pongo a dar clases. Bien, chicos. Esto fue todo por esta semana. Por favor, trabájenme en la sección número 4 de la plataforma. Ya la siguiente semana, you have vacation, guys, so I'm not going to see you. Solo voy a ver a las personas del grupo de conversación el día lunas, as you already know. Si alguien más noche quiere hacer una plática de una media hora, igual se pueden meter. Voy a hacer una. Si quieren y pueden, right? Más noche o después se activan el grupo. Si no el día lunas. ¿Cómo? ¿Plática? ¿Plática de qué? Eh, de lo mismo, conversation. Los puedo dar hoy media hora, los que estén interesados. ¿Cómo? Yeah. Yes. Yes, I can do it. Le puedo escribir, ¿ok? Sí, me pongo. Eso, le puedo escribir a los que puedan. So, lo pego el lunes a los que van a ser en el grupo de lunes. A los que no, chicos, have a very great vacation. Los que van a tener vacaciones, salgan, disfruten. O sea, ya tuviste vacaciones all these days, so don't do that. No son mis vacaciones anuales. En la semana, por favor, chicos, en la semana, practiquenme el inglés. Pongas a hablarlo con el espejo. No me importa con quién lo hablen. Mándenme a mí 20 autos. Yo se los voy a contestar. But please try to speak a lot. Porque en una semana no quiero que se pierda lo que nos ha costado tres semanas, ¿ok? Ya la siguiente semana, cuando regresemos de vacaciones, es la última semana. Que van a estar seguros conmigo, right? So we have to meterle la pata, right? Ok. Les escribo más noche para ver si están para más noche hacer una platicadita rápido del idioma para que nos quede para la semana. Y si no, los veo después de vacaciones, guys. Enjoy, hugs, en 15, si tengan cuidado, ¿ok? No vayan a tomar mucho. Ok, bye, guys. Y si tomen, inviten. Bye. Es bien.